Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want 10 lines Lucky son, I'm done I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinkin' like we straight from the sea Wait, gotta be pussy like my mad air drippin' If you fuckin' with me then you fancy livin' Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Dolores sol está que quema y quiero amar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Por tu natura no tiene compa Donde la arena siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Quiero más Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Eh, eh, eh El negrito claro, Ozuna Hay music, hay flow, hay el químico Dímelo otra vez Vamos, baby Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buqueta en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buqueta en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche, baby Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, vende, nos vamos, baby Ayy, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you bitches how to keep it player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, vende, nos vamos, baby Baila, watcha, won't dance for you I'd sweat, sweat all night with you Baila coming in close to you Eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in dumb mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine Why won't you be hurt? My life gon' set you up into a higher place, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!